Hola, los saluda Paula Patiño y bueno, comentarles un poco mis expectativas para este nuevo año 2021. Muy contenta de estar un año más junto a este equipo, junto a Movistar. Y bueno, este año para mí espero progresar un poco más, seguir creciendo, seguir aprendiendo junto con todo el equipo, con todas las compañeras. Tenemos un equipo bastante fuerte, las nuevas incorporaciones al equipo son chicas que tienen bastante experiencia y yo creo que nos ayudarán y nos aportarán mucho a todas las demás niñas del equipo, empezando pues por Anemic, que es una de las mejores ciclistas del mundo. Yo creo que para nosotras va a ser muy bueno esto, tenerla de compañera, ya que vamos a aprender y a crecer mucho junto a ella. Mis objetivos pues, seguir aportando bastante al equipo, seguir aprendiendo y bueno, poder estar muy bien en las principales carreras, como son las Cásicas de las Ardenas, poder estar en el Giro de nuevo y también tener la oportunidad de estar junto con la Selección Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio.